hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro episodio de camino al snyder cut acá les tengo el gran unboxing de wonder woman de la liga de la justicia esta es una figura de escala 1-6 y acá tenemos a wonder woman de justice lee interpretado por la gran gal gadot a mira que vamos a verlo el side de la caja acá ya saben el logan you can save the world alone acá wonder woman vemos acá justice lee dc por supuesto wonder woman muy muy emocionado por por haber el snyder cut y a ver acá vamos a abrirla y ahí está wow nice viene con un montón un montón de accesorios y acá tenemos los créditos ahí sus su símbolo y acá están los créditos de todas las personas que trabajaron en esta figura wow no siempre bien siempre se ve que hacen un buen trabajo hasta ahorita no no me puedo quejar de estos hot toys se ven muy increíbles pero abramos quiero aprovechar para mandar un saludo ahí uno de mis nuevos suscriptores a liliana ramírez gracias por suscribirte me dijo que te mande saludos de ahí tanto saludos liliana gracias gracias por ver mis vídeos y acá tenemos a la gran wonder woman y acá viene parte de los accesorios su lazo y las manos y ahí está ella la mujer maravilla wonder woman la película en la última película estuvo decente no no estuvo mejor que la primera definitivamente no pero estuvo entretenida tenía sus cosas ahí y no el gal gadot siempre haciendo un increíble trabajo y ahí está y ahí lo tenemos para que la presen bien sí ahí está a mí qué buen detalle el cabello es como pelo voy a tener que cuidar voy a tener que ver vídeos así de cómo cuidar barbies pero no ahí está se ve bien cura si ahí está ella es como digo si es como si hubo ya encontré algo ya creo que las piernas no se doblan y eso me va a fastidiar un poco vamos a ver qué tal es o no bueno sí 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 se doblan las los brazos y tiene que ser pues obviamente porque su traje es abierto no tiene no cubre mucho no deja mucho a la imaginación pero no si no se dobla mucho las piernas y bueno si esa es una de las cosas como que me fastidiaría un poco si está un poco duras pero bueno se entiende y vamos a ver a ver el rostro se parece o no se parece es un poco un poco esa nariz está un poco muy grande pero aparte de eso el traje está idéntico y bueno es prácticamente una barbie pero bueno es así como le digo esto de acá que no se muevan las piernas como que me fastidia un poco que no sean más flexibles pero bueno para el display está perfecto entonces le vamos a sacar acá sus accesorios y miren vamos a empezar acá esta viene su escudo este escudo que también lo utiliza en batman v superman ahí está está bien nice me gusta mucho y éste vendría a ser mi accesorio favorito esa espada está bien chévere bien bien chévere qué tal sí o no se lo vamos a poner estos vienen con su stand como ya saben la gente de hot toys siempre siempre se le aprecia a ver que manden ahí su stand líder de la justicia justice lee wonder woman bien nice bien chévere acá tiene otro lazo y este creo que es el que va amarrado a la cintura entonces le vamos a poner acá esto es el build como se dice la correa que va el suero para ahí para amarrar sus lazos y todo entonces vamos a poner esto tenemos que sacar la cabeza sorry ahí vamos ahí ya le hemos puesto lo que va el suero para que agarre el lazo y otro su utilidad como su correa de utilidades pero no ahí está entonces le vamos a poner acá esto que va acá y ahí le ha entrado bien pero entonces le quiero poner acá le vamos a poner acá el lazo que entra aquí y viene con esta pieza para amarrarle acá ahí entrado creo más o menos y ahí va sí creo que ahí va estoy sufriendo con wonder woman no puede ser y el escudo sí le entró entró fácil no tuve problemas sí está chévere es que se le ha salido acá el lazo entonces ahora le voy a cambiar las manos para que le entre la espada la verdad para serles sincero estoy sufriendo mucho mucho con este wonder woman me está decepcionando un poco y la verdad lo que creo es que no porque no es la versión deluxe no me ha llegado el box que pensé que me iba a llegar porque era de la lía de la justicia tenía que haber comprado la versión deluxe y fue una falla de mi parte bueno ya veré cómo me consigo el box pero no está me está haciendo sufrir mucho esta wonder woman se ve chévere pero al final esto va a estar en el display no necesariamente voy a jugar con este wonder woman pero para el display creo que sí está perfecto entonces ahora la vamos a poner ahí en su stand y ahí la tenemos a wonder woman y como les digo me ha dado muchos muchos problemas estoy un poco un poco decepcionado por las cosas que me estoy encontrando ahí los problemitas y bueno lo de box la caja eso sí ha sido mi culpa yo debería haber comprado el otro pero bueno me equivoqué pero no si me están dando un poco de problemas que debería haber averiguado mejor en esta versión de wonder woman estoy seguro que los vídeos otros vídeos podrían haber explicado mejor qué versión comprar pero para el display yo creo que está bien está chévere se parece un poco la nariz no sé si mucho pero qué vamos a hacer así nos toca a los coleccionistas a veces nos toca algo bueno a veces nos toca algo malo pero no hay cositas de que quejarse pero si lo vas a dejar ahí en tu display bueno entonces sí lo recomiendo pero definitivamente creo que debería haber comprado el deluxe version que viene con la caja y viene otros accesorios viene con un con un coat con ese con ese traje de piel definitivamente es mi la que menos me ha gustado de estos hot toys de la liga de la justicia pero bueno tiene sus cosas efectivamente el diseño es igual que el de la película la cara se parece un poco menos la nariz y definitivamente me encanta el detalle de los accesorios la espada el escudo el lazo y tiene acá tiene estos se pueden apreciar son ahí cuando cuando le disparan ahí en las protectoras de los antebrazos y ahí está y se pegan ahí tienen ahí un imán buen detalle aún no se lo voy a poner porque me gusta cómo se ve así con la espada y el escudo pero bueno igual para mi colección estoy contento de completar mi colección con con Wonder Woman de Justice League debería haber comprado la otra versión como les digo de Deluxe pero qué vamos a hacer igual me gusta para el display la voy a dejar ahí pero bueno si van a comprar ustedes les recomiendo que compren la versión Deluxe y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima más de Marti de Marti de Marti Gracias por ver el video.